Coincidiendo con la entrega esta mañana en el Gobierno Vasco de 45.000 firmas en defensa del Hospital de Santiago, Esquer Batúa ha elegido este centro de salud para presentar su apuesta por una sanidad pública de calidad. El candidato a la Alcaldía Gasteiz Tarra, José Navas, ha mostrado su apoyo al mantenimiento de Santiago como hospital general y ha apostado por la construcción de un tercer hospital para Vitoria. Sí a la sanidad pública de calidad, sí a los dos hospitales generalistas que disponemos en este momento, que son Chaborricho y Santiago, y sí a un tercer hospital de cuidados crónicos y paliativos, que es la carencia más importante que tiene nuestro servicio sanitario público. Según los datos ofrecidos por Esquer Batúa, la población ha crecido un 26%, mientras que el número de camas en los hospitales ha descendido un 36%. Por lo tanto, es el mundo al revés. Tenemos más población, tenemos más gente mayor que necesita más atención sanitaria y tenemos menos camas. Incluso la última reforma que también rechazamos sanitaria en nuestro territorio ha sido cerrar los ambulatorios los sábados, lo cual, medida que supone que las urgencias hospitalarias estén de nuevo sobresaturadas y haya una mayor demanda de atención hospitalaria. La candidata a Juntas Generales, Nerea Galvez, ha apostado también por unos servicios de calidad. En Vitoria, es necesario preguntar a la sociedad alavesa, a través de un referéndum, su opinión sobre el cierre del Hospital de Santiago. Porque de salir adelante la propuesta del actual equipo del Departamento de Sanidad, Santiago se convertirá en un centro para enfermos crónicos que verá reducidas sus instalaciones actuales a un único pabellón, mientras todas sus especialidades irán a parar a Chaborricho. ¡Gracias!